Una bandera está suena, una bandera está suena, yo no sé por dónde irán, ven pastorcillo a ver al niño, ven a pasar la Navidad, ven a pasar la Navidad. No me despierten al niño, no me despierten al niño, que ahora mismo se durmió, ven pastorcillo a ver al niño, ven a pasar la Navidad, ven a pasar la Navidad. Que lo durmió una sacada, que lo durmió una sacada, como a los rayos del sol, ven pastorcillo a ver al niño, ven a pasar la Navidad, ven a pasar la Navidad.